Me voy Dejando todo Lo que te di Me voy Dejando la vida aquí Me voy Llorando en calma Me voy Estoy borracho Y voy a decir Que nunca pude Ser lo que fui Que estoy pagando Un karma Pero no quiero que olvides Que yo te seguí hasta el mar Y una canción fue el amor Que nunca hicimos Me voy Porque nunca viste Que la luna Era mi alma Cuando yo Te la regalaba Te la regalaba Me voy Llamé con todo Pero no hay más Mi corazón Tiene que parar Me voy Para salvarte Me voy Me voy Si en tus bolsillos Ya no hay lugar Para el amor Que te quise dar No volveré No volveré a besarte Pero no quiero que olvides Que yo te seguí hasta el mar Y una canción Y una canción fue el amor Que nunca hicimos Me voy Porque nunca viste Que la luna Era mi alma Cuando yo Te la regalaba Te la regalaba Te la regalaba Te la regalaba No te di el sol No te di el mar No te di el mar No te di el corazón Te di la luna La luna te di Te di la luna La luna te di Y yo te la regalaba